Caminando por Quito Un domingo vacío, vacío Vamos a ver si llegamos a la mitad del mundo Este es como el Metro Plus Por 25 Me voy hasta la Ophelia y ahí cojo un alimentador Y hasta la mitad del mundo Más barato no se puede Se bajó uno en el bus articulado, allá Y viene y espera por acá Bueno, una filita, no sé, yo creo La mitad del mundo Por los mismos 25 Por aquí queda la ciudad de la mitad del mundo Vamos a entrar Hasta acá costó 35 centavos el bus O sea, poquito Vamos a pasar Aquí el ticket no se sacó más Vamos a ver Aquí están muchos turistas Muchos, muchos, muchos En fin, por ahí le di que ondola Y con ese puedes entrar A estas cosas Obviamente que no Qué pereza Aquí estamos entrando Está venteando lluvia La gripa me acompaña El soroche Estranjamente también También que no me da Estamos en la mitad del mundo Debe ser por la mitad del mundo Hay bustos De no sé quién No los conozco Ahí solo hay comidas Por allí Y más bustos Y más bustos Y ahí es Los pabellones Creo para entrar Con el ticket Están planetario Ahí Es una música Artística Que nos dan cita Hay eventos Siempre Los sábados y domingos Y este es El occidente de Grenoche 78, 27, 28 2400 Se supone que esta No es la mitad del mundo Pero aquí construyeron El monumento Porque no podía construir Exactamente Este no es el 0, 0, 0, 0 Pero ahí dice Latitude 0, 0, 0 Declinación magnética 6, 38 Lleve como puede notar En la pantalla No sé si el aire me deje escuchar A ver con la entrada Puedes estar en el museo adentro Y subir Este es el tiro pues Pila después La mitad del mundo Esta es la mitad Aquí estoy yo Obviamente La mitad De donde llueve Se supone que esta es la mitad del mundo Aquí vamos a dejar Papelito de Tecnojoquito Para que el viento se lo lleve O algún niño se lo lleve Choco Y después Tengo un poquito en todos los lados del mundo Chocolatico La mitad del mundo La gripa Me tiene jodido Ya hubo intentos de atraco No pasó nada Pues si era robo la cámara Pero Fui más rápido Que ellos Y después de que el viento se lo lleve Y después de que el viento se lo lleve